¡Uah! ¿Qué me va a pasar por ahí debajo? ¡No puedo hacer nada! Pesco yo la primera chorrera y tú la otra. Si pescamos las dos lo que haremos es asustarlos y no sacaremos ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pepino! ¡Pepino tú! ¡Pepino! ¡Es un pepino! ¡Esta caña es un pepino del copón! Bueno, no es tanto, no es tanto, pero está muy bien. ¡Pepino! 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 lo tengo de la cola de la cola si, si, si si, si, si no no, estaba seguramente Aquí delante tengo otro Este es pequeñajo A ver, salta esa cuerda ¡Uy, no! Tú, que nos cruzamos Ah, tampoco es tan grande Tú para, cuidado, que no te se meta para el chopo ese muerto Las de tirar por la cascada lo más aquí posible Si lo tiras por ahí, ya lo tienes Tú al principio pensabas que era enorme el tuyo ¡Gracias! El mío me va a costar la vida, eh, sacarlo ¡Dios! ¡Tifinas! ¡Dios! Mira si me puedes pillar el mío No Da igual Bueno, yo te lo cuento Dios Ese te lo cuento Estaba de la cola Me ha picado más esto de mi rotu Te lo juro, no sabía que estaba pasando Tamañete divertido Sí Para juguetear Mira que bocado Sí Yo luchándolo por ahí veía colas Pasaba y se levantaban dos o tres colas ¿Me echas una foto y coqueo lo que me es? No llevo Luego la sacaré de aquí Échalo ya Pensaba que era enorme Pues no sé si era más grande el tuyo Sí que era más grande el mío Yo creo Por el estilo Ahora cuando lo he soltado Escúchame Yo he visto dos más Yo he visto dos más Y al final he pensado Y al final he pensado O lo asusto O lo clavo He pensado Pues lo clavo Voy a tomar por culo No habrán vuelto ¿No? Ahí va Qué carpuzo Ya no lo veo Ah vale Sí, sí, sí Espera que está aquí Está aquí He estirado pronto No la había mordido Se lo he quitado Se lo he quitado de los morros Igual le hubieras enganchado de la mezquilla Ya ni más No se ve ninguna cola ahí No se ve ninguna cola ahí No está ahí